¡Hermanos! ¡Vamos a lavar a Dios! ¡Hasta el nuevo año! ¡Ven que... 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 ¡Viva! Seguro el Señor, no lo podemos Si no lo podemos, no lo podemos Si no lo podemos, si no lo podemos Si no lo podemos, si no lo podemos Si no lo podemos, no lo podemos Si no lo podemos, si no lo podemos Estamos reunidos con un solo momento Llamando tu nombre, buscando mis hijos Sabemos que respondes cuando tú te lo amas Y queremos que tu gloria Viste a mi Señor con el seno que quema El que de gozo me quema Es el senso que vale mi corazón Con el senso que quema El que de gozo me quema Con el poder de tu espíritu Venga hasta ese lugar Señor quiere más fuego Señor quiere más fuego Señor quiere más fuego Que tan vuelva con ti en mi corazón Señor quiere más fuego Señor quiere más fuego Señor quiere más fuego Que tan vuelva con ti en mi corazón Señor quiere más fuego Señor puedes más fuego Que tu fuego me sienta 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 ¡Gracias! 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 Una vez más Osana Rey Osana Rey Dilo, dilo, dilo Que hermoso se escucha Esa visos Here we go One, two Dilo, dilo, dilo Que hermoso se escucha Osana Rey A la luz de la luz Y no sé si no sé si no sé Dilo, dilo, dilo Espíritu divino Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo, dilo Dilo, 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 dilo Dilo, 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 dilo Apoderate, apoderate Apoderate de tu corazón Apoderate, apoderate Apoderate de tu corazón ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! Hermanos, cuando lleguemos Delante de la presencia del Señor Todas las noches Todas las noches Todas las noches Estén bien Siganiez las clases Autos de la presencia del Señor